Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate con la serie de misiones secundarias, en este caso vamos a ir a la misión de cazarrecompensas este de aquí, cazarrecompensas, Leopold Backhub pues ese va a ser nuestra víctima entonces vamos a ver que es lo que nos vamos a encontrar por aquí hay una persona que se acaba de escapar de mi campo visual, ese si que lo tengo en mi campo visual como estamos tan cerquita, tan 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 cerquita vamos a dejar a nuestros Rooks los vamos a dejar aquí entonces le vamos a decir, dar órdenes, dar órdenes dos así me gusta y nosotros vamos a hacer lo apropiado que es subir a las alturas para tener una mejor visión, ¿verdad que sí? trae al blanco con vida, dice vamos a ver, estamos ya en territorio de los Blighters vamos a echar una ojeada por aquí dentro a ver que es lo que tenemos tenemos malo, 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 malote, malote, malote no tenemos mucho más no tenemos mucho más, entonces el blanco tiene que estar bueno, allí tenemos a una chica que está un poco más y me la dejo ahí por alto, ¿no? esa mujer barra hombre, no sé lo que es no, no, no póngase usted así es una mujer y ha muerto y ha muerto, ¿vale? entonces vamos a ver si llegamos a aquel edificio de allí me sirve, esa R me sirve más que nada porque el objetivo ya me está indicando de que tiene que estar por aquí ¿dónde? uf, no lo sé pero aquí hay un montón de peñas, ¿eh? aquí hay bastante gente pero no consigo ver al objetivo real, ¿no? uf, mirad alguien ha muerto ahí abajo, ¿eh? ahí está, ahí está el tío identificar que se tiene que ser leo por backups trae al blanco con vida eso es lo que nosotros vamos a intentar pero en este tipo de misiones yo todavía no las tengo muy controladas y no se me da no se me da del todo bien no se me dan del todo bien todavía, ¿vale? porque tengo que de cierta en cierta medida tengo que ser bastante más sigiloso y no puedo cagarla demasiado entonces vamos a hacer una cosa vamos a intentar encargarnos de los personajes más lejanos como esos dos uy, que bien ha caído tío no ha hecho nada nada de ruido, ¿eh? oye, ¿están más abajo? ¿están más abajo? ¿están más abajo? como a ver es que estos son pozos son pozos son pozos sí, sí no, pues podemos podemos intentarlo hombre, me gustaría vamos a limpiar vamos a limpiar toda esta zona, ¿eh? vamos a poner los cuchillos porque para estas cosas nos vienen muy bien luego ya ahora recogemos los cadáveres ¿vale? a ver a ver, me estoy quedando me estoy quedando sin cuchillos no, pero es que merece merece muchísimo la pena es que esto esto es un gustazo tío matar a la gente es un gustazo ¿eh? tienen que estar ahí abajo a ver a esos dos me los quiero cargar pero vale, espérate tengo una idea tengo una idea tengo una idea vamos a subir por aquí vale y ahora me voy a ir al edificio de enfrente y quiero bajar y este hombre va a morir entonces, a ver todo esto lo vamos a recoger ¡corre! ¡corre! ¡corre que nos siguen! no puedes correr un pelín más rápido ¿no? sí, sí, sí hala ¿tú? aquí lo vamos a dejar en el callejón este lo vamos a dejar aquí en este callejón hala suelta en verdad da lo mismo es decir si nos vamos a cargar a todos da lo mismo ¿quién va a descubrir? ¿quién va a descubrir quién la ha matado quién no? a mí me interesa esto que los puedo saquear porque las muertes con cuchillo los tengo que saquear vale pues me he cargado unos cuantos con cuchillo macho vale este también este también me lo he cargado con cuchillo ahí hay uno y no me había dado cuenta ¿eh? ay pues oye y os podéis creer la gracia así en plan de que no he recogido ni un triste cuchillo de todo esto tío ah bueno ahora te das cuenta de que hay una intrusa anda muérete en paz y ahora este me lo puedo cargar porque se ha puesto en un sitio muy guay y yo este se ha muerto y nosotros vamos a seguir por aquí con cuidado ahora si que me hubiese hecho falta por lo menos el cuchillo ¿no? para cargarme ese de ahí el cuchillo me hubiese ah bueno no porque va a venir vale vamos a ver tenemos cuchillos que no hemos quedado sin ellos ¿vale? trae al blanco con vida entonces solamente nos tenemos que cargar este buen hombre si viniera si viniera aquí a lo mejor ahora que sea vamos a recogerlo no, no, no suéltalo 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 que se ha dado cuenta y corre 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 no me sigas no me sigas no hombre no vamos a ver eh cuidado que se cae uy no si silencio por favor a ver donde lo tengo que llevar se han llevado mis diamantes mis joyas preciosas calma no te resistas a ver es que no se lo que yo no se es donde lo tengo que llevar hay que salir de la zona supongo silencio señor se han llevado mis diamantes mis joyas preciosas no pasa nada esas joyas no eran suyas sé que lo que hice está mal pero tienes que soltarme no volveré a robar por favor ten piedad no quiero hacerte daño camina saliendo del territorio lo podemos meter aquí dentro ¿qué quieres de mí? ¿estás con la policía? ¿trabajas para ellos? déjame salir vale entonces lo podemos llevar ah que bien no, no entonces claro hay que vale a tomar por culo vienen otros por detrás pero tampoco me va a preocupar demasiado ¿no? a ver espérate uy ¿qué ha pasado? cazarrecompensas completado vale perfecto trae al blanco con vida y nos ha dado uuuh revolver del 1800 no sé qué ey 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 tío lo del cazarrecompensas nos dan posiblemente buenas armas ¿sabes? eso está bastante 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 guay muy bien chicos entonces ya hemos terminado aquí la zona de cazarrecompensas ya tenemos toda esta zona ya libre ya solamente nos queda otra cazarrecompensas y una caza de templarios y nos hubiésemos ya liquidado de cierta manera el lampe lampez ya lo hicimos ya lo hicimos con white chapel y lo hacemos con con lampez bueno pues entonces chicos lo vamos a dejar lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí bueno no espérate vamos a dejarlo por aquí no vamos a recuperar a ver esto es un esto es un cofre ostras tío pero es que también lo que me interesaría lo que me interesaría mucho muchísimo mucho esto lo vamos a saquear sería ir donde habíamos ido antes que estaba por aquí por el norte no 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 tan al norte ir a por esta caja ¿no? bueno ya iré yo a por la caja algún día ¿vale? entonces vamos el próximo día posiblemente hagamos la la misión de de Graham Bell para ver cómo es ¿vale? que esa misión no la he hecho yo nunca pues chicos lo dejamos por aquí y el próximo día más y mejor os dejamos con la lluvia de Londres ¿vale? con la inesperada lluvia de Londres